¿Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tu te quedas tan callada, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme, que si me van a llorar, por tu piel no has de dejar de quererme, quieres olvidar. ¿Para qué fingir, cariño, que no tenerá? ¿Por qué mi destino está me ha marcado? Ay, mi vida, otra vida, es amor de verdad. Sé seguro que esta noche, si dormirla encontré. Sé también que no me hará en la progencia, y perdón me pedirá. Pero debes comprenderme, si me marcho ya. Por tu piel no has de dejar de quererme, tienes que olvidar. A él me da otra vida, el amor de verdad. Es sabido en un instante, que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Es sabido en un instante, que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Chau.